Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema, que es guías de onda. Las dos últimas clases expusimos un poco sobre la importancia de ver a detalle este tema. Bueno, en un primer acercamiento, que es el más básico, el de una guía rectangular. Y aún más básico, poníamos sobre la mesa, o planteábamos, ¿verdad?, el desarrollo, el planteamiento también, para una guía, que es una guía dieléctrica con un recubrimiento metálico. ¿Sí? Empezamos a resolver las ecuaciones a través del campo, cómo se distribuye los perfiles del campo eléctrico y campo magnético, a partir de las ecuaciones de Maxwell, de las de Hemholtz también. Y nos dábamos cuenta que era un problema con solución de, para separación de variables o variables separables. ¿Sí? Entonces empezamos a resolver y hemos, al momento, llegado a dos expresiones. Hemos encontrado dos expresiones, E, X, S y por acá, H, Y, S. ¿Sí? Faltan otras, otras, eh... Ya disponíamos cuántas deberían de ser. Faltan otras dos. Y vamos a tratar de seguir desarrollando el tema. Muy bien. Voy a quitar, en este momento, mi cámara. Muy bien. Entonces llegamos a una expresión como esta. ¿Sí? Llegamos a una expresión como esta y, este, de la... Por ejemplo, de la... Déjenme ver. De esta ecuación, por ejemplo. De esta ecuación, yo puedo despejar, por ejemplo, de Y, S. Ahí lo tenemos. Y entonces, precisamente, ahora, esto que es igual a todo esto, yo puedo sustituirlo. ¿Dónde está? ¿En esta ecuación? No. En esta ecuación. ¿Sí? Voy a llevar también. ¿Sí? Que es esta de acá. Pues aquí está. Lo que vamos a sustituir. Y, de esta forma... Y, de esta forma... Sería menos... J omega epsilon. Segunda. En este caso... Es que estas las puse como X, pero... En realidad, una es Z. Si aquí me estoy equivocando. Este, por ejemplo, sería Z. Sería de X de Z. Esta es igual a menos J. Omega mu. H, X, S. ¿Sí? Sabemos que esto ya lo hemos hecho. Está por acá. Está por acá abajo. Aquí está. Cama. ¿Sí? Esto, entonces, es... Gamma cuadrada. Y este de acá. Sería menos gamma. H, Z, S. En X. A ver, déjenme buscar donde ya lo habíamos hecho. Aquí está. ¿Sí? Esta parte de aquí... Queda como... No. En Z. Queda como... Gamma... Quadrada. Y... La segunda, ¿verdad? Y la simple... Como palma. Muy bien. Entonces, este... Esto ya quedó. Vamos a sustituir. Zs... Zs... Menos uno... Gamma omega de epsilon. Y este me queda... Y este me queda... Gamma cuadrada... H, X, S... Menos... Este menos por este menos es más. Más... 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 Gamma... En la parcial de... H, Z, S... De X. Esto es igual a menos J... Omega muy... H, X, S... ¿Sí? Muy bien. Entonces... Eh... También decíamos... Que todo esto que está aquí... Fíjense... Todo eso que estaba ahí... Lo resolvimos... Y nos daba igual a un... Gamma cuadrada... Más K cuadrada... Sobre J omega... En este caso el J omega mu... Era el común denominador... Acá vamos a poner... J omega... Acá es un... J omega... Epsilon... ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacerlo... Hasta ese punto... ¿Sí? Para que quede un poco más... Quede un poco más claro. O sea... Este era... Z, S... De Y... En este caso es menos... Este... Sería... Gamma... Sobre... J omega... Epsilon... O sea... De Z, S... En X... Y esto es igual a... Entonces todo este... Me voy a llevar para acá... Sería igual... Va como menos... Desde el lado izquierdo... Pasa como positivo... Sería... Gamma cuadrada... J omega... Epsilon... ¿Sí? Y tienen como una... HX... S... Menos... J omega mu... H... X... S... Y precisamente... Esta parte... ¿Verdad? Toda esa parte... Era la que es... Gamma cuadrada... Más... Omega cuadrada mu... Epsilon... Sobre... En este caso... J omega Epsilon... Este de aquí... Es nuestro... K cuadrada... ¿Sí? Entonces... Todo esto... Me queda... Mmm... Bien... Menos... En la Epsilon... X... Y esto es igual a... Y bueno... De aquí... Gamma cuadrada... Más... ¿Qué cuadrada? O... C cuadrada es igual a... H cuadrada decíamos... ¿No? Entonces tengo que es... H cuadrada... Sobre... J omega Epsilon... H... Sub X... S... ¿Sí? ¿Sí? Entonces... H... X... S... Queda igual... A... J omega Epsilon... H cuadrada... Marcial de... ZS... En X... Y... Menos... Gamma cuadrada... H cuadrada... ¿Sí? Este... Está yendo este... Parcial de... H... ZS... En X... Y aquí encontramos... Otra ecuación... Ahí está... Muy bien... Entonces... Eh... ¿Cuántas tenemos? Muy bien... Muy bien... Entonces... Tengo... Tengo... HXS... Tengo... HXS... Tengo... Es un resumen... De lo que hemos hecho hasta el momento... HXS... Tengo... Tengo... Y por acá sería H, Y, S, ¿verdad? E, Y, S, vamos a ver si lo tenemos, H, Y, S, Podríamos decir que es esto, pero le faltaría, ¿no? Está en función de X, S, ¿sí? Y en realidad hay que ponerlo en función de Z, S, ¿sí? Entonces, H, Y, S no lo tenemos, ¿sí? Hay que ponerlo en función de E, Z, S y H, Z, S, ¿sí? Y por otro lado, el E, Y, S, tampoco, ¿no? Entonces, Uy, perdón. Estos, para los alumnos de esta clase, es tarea. Vean cómo ambos están en función. Por ejemplo, el X, S, tiene H, Z, S y E, Z, S. El H, X, S, E, Z, S y H, Z, S. ¿Sí? Estos también deben estar en función. Estos también deben estar en función de H, Z, S y H, Z, S. ¿Sí? Muy bien. Entonces, podemos completar esta tabla con esa tarea. ¿Sí? Les voy a poner círculo en rojo para que no lo olviden. Muy bien. Eso es tarea. Entonces, sabiendo, ¿verdad? que H cuadrada es la más cuadrada más K cuadrada. ¿Sí? Y que esto es igual a KX cuadrada más KY cuadrada. ¿Sí? No hay que olvidarlo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, estas ecuaciones, este conjunto de ecuaciones junto con la tarea, ¿verdad? Ya en la siguiente clase diremos que son iguales, esas E, Y, S y H, Y, S. ¿Sí? Ese conjunto de cuatro ecuaciones en conjunto con 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 estas dos. Voy a buscarlas. En conjunto con estas, E, S y H, Z, S. Vean cómo E, S, S, H, Z, S son expresiones conocidas en términos de los de cosenos, senos y ciertas amplitudes, por así decirlo, ¿no? Que varían de esta forma e a la menos gamma z e a la menos gamma z. ¿Sí? Estas, este conjunto, entonces, de estas ecuaciones que voy a agarrar y voy a tomar. ¿Sí? Ese conjunto de ecuaciones con estas otras ¿Verdad? Este nos sirven ¿Sí? Nos sirven de alguna forma para obtener X, S ¿Sí? El conjunto de todas estas ecuaciones tomando en cuenta esto nos sirve, ¿verdad? Voy a poner aquí una nota para obtener X, S Y, S H, X, S y finalmente H, Y, S de estas esto es tarea este que está aquí es de tarea y este que está acá es de tarea brevemente esas dos expresiones de tareas deben de ser función de Z, S H, Z, S puesto que esto es conocido ¿Sí? Muy bien Entonces cada una de estas expresiones cada una de estas expresiones X, S Y, S H, X, S H, Y, S vean como están en función respecto a Y respecto a X ¿Verdad? como función de las parciales respecto a Y les decía respecto a X de S, Z, S o H, Z, S ¿Sí? Siendo X, S y H, Z, S de esta manera ¿Verdad? Entonces eso dan les van a dar a ustedes ciertos patrones de distribución del campo dentro de la guía ¿Sí? Otra vez esas expresiones les recuerdo que estamos analizando una guía de onda ¿Sí? Voy a copiar lo voy a llevar para acá y lo voy a poner aquí esas expresiones nos van a dar ¿Sí? una distribución del perfil de los campos ¿Qué campos? otra vez X, S E, Y, S H, X, S y H, Y, S ¿Sí? del perfil de estos cuantos distribuidos dentro de esta guía de onda ¿Sí? en realidad cuando yo les pida ¿Verdad? que grafiquen esos perfiles de distribución del campo va a ser el módulo al cuadrado de ellos ¿Verdad? otra vez cuando yo les pida en algún momento cuando ya las expresiones sean de tal forma ¿Verdad? que tengamos ya que graficarlas yo les voy a pedir que grafiquen el módulo al cuadrado ¿Sí? en realidad hay que graficar el módulo al cuadrado ¿Sí? de cada una de ellas y esto es una investigación ¿Por qué no simplemente graficar los campos así simples X, S E, Y, S H, X, S y H, Y, S ¿Sí? ¿Por qué no simplemente graficar eso? ¿Y por qué habrá que graficar sus módulos al cuadrado? ¿Sí? esto es investigar y poner referencias ¿Sí? ponemos referencias de esto también y este normalmente en la literatura pues se grafica el módulo al cuadrado de esas expresiones para ver cómo es el perfil de esos campos dentro de la guía o al menos en diferentes cortes en Z ¿Sí? otra cosa a esos perfiles de los campos dentro de las guías en diferentes cortes en Z ejemplo un corte aquí otro corte acá otro corte acá ¿Sí? y cómo se distribuye ese campo cualquiera que sea de los cuatro ¿Sí? se le llama modo modo electromagnético y lo voy a poner en otro color en azul a esto se le llama modo electromagnético ¿Sí? y ese modo en realidad esos cuatro diferentes o esos modos electromagnéticos tienes cuatro diferentes categorías ¿Sí? entonces estos modos electromagnéticos vamos a poner vamos a cortar aquí la ¿Sí? estos modos ¿verdad? tienen cuatro diferentes categorías por ejemplo la primera es la número uno pues la número uno es cuando tanto HZS y EZS son iguales a cero ¿Sí? o sea vean como estas dos expresiones ¿Sí? el HZS y el EZS son iguales a cero a ese modo se le llama modo transversal electromagnético ¿Sí? a este se le llama modo transversal en el premagnético o simplemente TEM ¿Sí? modo TEM modo TEM entonces básicamente un modo TEM o en un modo TEM los dos E y H E y H ¿Sí? en un modo TEM E y H ¿verdad? son transversales a la dirección de propagación de la onda ¿de acuerdo? muy bien entonces ¿qué significa? que dado que todas estas expresiones E X S H Y S y H X S y H Y S perdón E Y S están en función están en función E ZS y H ZS vean cómo éste está en función de E ZS H ZS vean cómo sí perdón vean cómo estos también deberían estar en función de los mismos estos también deberían estar en función de los mismos y así para H Y S también ¿sí? dado que un modo TEM transversal electromagnético ¿sí? ¿sí? es cuando es cuando E ZS ¿sí? y H ZS es igual a cero entonces todas estas componentes en X Y para E y para H en X y en Y pues se desvanecen ¿sí? entonces para este tipo de ondas perdón para este tipo de guías de ondas rectangulares porque es el caso de una guía de onda rectangular ¿verdad? es el caso de una guía de onda rectangular ¿sí? no podría soportar modos TEM ¿sí? básicamente con todas estas variedades de posibles perfiles del campo distribuidos adentro se desvanecerían debido a que EZS y HZS ¿sí? son iguales a cero y cada uno de estos cuatro dependen de ambos ¿sí? entonces ninguno de esos cuatro perfiles posibles de distribución de campo pueden soportarse ¿sí? 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 no se soportan XS y S ¿sí? en la guía rectangular ¿no? ¿sí? en la guía de onda rectangular menos para nuestro caso ¿sí? entonces esta es una categoría modos tipo TEM existe una segunda categoría en donde EZS es cero pero HZS sea diferente de cero ¿sí? eso nos forza a que sea un modo transversal eléctrico a que sea un modo transversal eléctrico OTE ¿sí? entonces para este caso tanto EXS como EYS ¿sí? o sea para este caso tanto EXS como EYS son transversales a la dirección de propagación en loco en rojo son transversales a la dirección de propagación y la dirección de propagación pues es en Z ¿sí? muy bien por ejemplo si uno tuviese que dibujar un bosquejo de estos modos podríamos hacerlo de esta manera este es Z esto es Y y esto es X entonces por ejemplo dice que EZ S es cero pero HZS no es cero o sea si hay un HZS lo vamos a poner de esta forma ¿sí? esto es un HZS ¿verdad? si debe de haber un HY también un HX es un HX debe de haber debe de haber un HX debe de haber un HX pero donde EZS es ZS a C ¿sí? obviamente este es el vector de propagación K ¿verdad? Tario ¿sí? muy bien entonces este podría ser un bosquejo para para los modos transversal eléctrico donde EZS es cero ¿sí? muy bien pues entonces podemos definir un una tercera categoría en donde ahora EZS sea diferente de cero y HZS sea cero ¿sí? en este caso este es un modo transversal magnético ¿sí? de un modo transversal magnético entonces aquí en este caso los modos HXS y HYS son transversales a la dirección de propagación es lo mismo que pusimos arriba ¿no? ¿sí? o sea el campo H es transversal a la dirección de propagación es transversal a la dirección de propagación ¿sí? es un transversal magnético podemos construir un bosquejito como este este es Y este es Z y este es X X Y Z entonces no hay HZS ¿sí? pero si hay ZS si hay hay un HY y un HX y acá ahora si hay un ZS ¿sí? Y es sub X ¿sí? aquí donde HZS es cero ¿sí? entonces este es un en este caso este es cero cero esto es un modo transversal magnético donde HZS es cero y ahí están los dos bosquejos ¿sí? entonces tenemos tres categorías al momento en donde la guía de onda no soporta perfiles de campos ninguno de los cuatro perfiles de campo a lo cual llamamos modo transversal electromagnético y en lo cual la siguiente categoría es donde la guía soporta solo transversal un modo transversal eléctrico en donde la componente en Z del campo eléctrico es cero o donde una tercera categoría donde solo soporta un modo transversal magnético o modos transversales magnéticos en donde el HZS es cero ¿sí? con respectivamente sus bosquejos de esta forma vamos a ver una cuarta categoría aquí la cuarta categoría es donde fíjense como la primera era donde estos dos casos eran cero pero puede haber una en donde los dos tanto EZS sea diferente de cero y HZS también sea diferente de cero este tipo de modos se les conoce como modos híbridos modos híbridos o sea tanto E como H tanto E como H existen ¿verdad? y todas sus componentes a lo largo de la guía se soportan a lo largo de la guía y son transversales a la dirección de propagación ¿sí? normalmente en la literatura se les conoce como modos híbridos ¿sí? entonces ¿qué otra cosa podemos rescatar de este tema? vean como déjenme un momento ¿sí? 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 Vean cómo beta Por recordar, vean Que beta A lo cual llamamos Omega sobre raíz De mu por épsilon La clase pasada Lo Lo encontramos, ¿verdad? Y Y Y K ¿Sí? Que básicamente Lo hemos definido Como Omega raíz de Mu épsilon Sí, también ¿Verdad? Pues podemos Relacionarlo, ¿no? ¿Sí? Podemos notar la relación Que hay entre Entre ambos, ¿no? O sea, podemos tanto Referirnos a K como beta Y viceversa a beta como K ¿Sí? La ¿Qué otra cosa Podemos decir? Fíjense cómo Para TEM Vean H, ¿dónde está H? ¿Bien? Entonces Fíjense cómo Para TEM Para el modo TEM H es igual a 0 ¿Sí? Para el modo TEM Vamos a ponerlo acá Por lo tanto Para este modo H es igual a 0 ¿Sí? Entonces Si H es igual a 0 ¿Qué podemos? Si H es igual a 0 ¿Sí? Siendo H cuadrada Igual a Gamma cuadrada Más K cuadrada Y esto K X Cuadrada Más K Y cuadrada ¿Sí? Pues entonces Forza a que Gamma cuadrada Se igual a menos K cuadrada ¿Sí? Y esto Con gamma Si recuerdan Una cantidad Compleja Alfa más J beta ¿Sí? La cual Tendría que ser Igual A J K ¿Sí? Entonces Por lo tanto Beta Igual a K Ahí está ¿Sí? Muy bien Para los otros Modos O sea Para el modo Transversal Electromagnético Para los Tend Para el modo Tend En el caso La característica Uno Para guías De ondas Rectangulares Beta Es igual a K Para los otros Casos T, T, M E, Híbrido ¿Sí? Beta Es diferente De K ¿Sí? Entonces Vamos a poner Una nota Para Los casos Dos Tres Y cuatro Beta Es diferente De K ¿Sí? Y tendremos Eventualmente Que ir definiéndolos ¿Sí? ¿Sí? Muy bien Antes de Entonces Terminar Este Esta clase De hoy Vamos a hacer El planteamiento Para un modo Transversal Magnético O sea Vamos a Definir ¿Sí? ¿Cómo Cómo Tendrían Que ser Nuestras Distribuciones De los Perfiles De los Campos O sea Las expresiones De los Campos ¿Verdad? Por ejemplo Para este Caso ¿Sí? Vamos a Poner Para El Caso De Modos Transversales Magnéticos O TN ¿Sí? En donde Sabemos Que para Los Modos Transversales Magnéticos EZS Es 0 Mientras que HZS Perdón Es diferente De 0 Mientras que HZS Es 0 ¿Sí? Y Un poquito El bosquejo Que podría Definir Eso Lo que Hamos De Decir Es el Siguiente ¿Sí? Vean Como Todos Los Campos Están Ahí Tanto Para E Como Para H Excepto Que Para H El HZS El HZS Es 0 ¿Sí? Como se expresa aquí ¿Sí? Les recuerdo Estos Serían Al menos Un primer Caso ¿Sí? ¿Sabes? Eso sería Un primer Caso De Modos Que tratan De Soportarse Dentro De Esta Guía De Onda ¿Sí? Una Guía De Onda Que está Hecha Principal O Fabricada Principalmente Por un Dieléctrico Sobre el Cual Se inyecta La Luz Y Que tiene Un proceso Adicional En Donde Las Paredes De La Misma Las Paredes Laterales De La Misma También La Superior ¿Verdad? Se Para el Dieléctrico Pues Vamos a Considerar Que tiene Una Conductividad Despreciable Una Densidad De Carga Y Una Densidad De Corriente Que son Cero Y Que Para El Metal Que Recubre La Superficie Del Dieléctrico De La Guía Dieléctrica Vamos a Considerar Que su Conductividad Pues Es Infinita ¿Sí? Entonces Fíjense Si es un Modo Transversal Magnético Entonces El Problema Se Centra En Encontrar A X S A Y S A H X S ¿Sí? A H Y S ¿Sí? Donde Lo que Conocemos Es que E ZS Es Diferente De Cero Mientras Que HZS Es Cero ¿Sí? Entonces Vamos a agarrar Esta guía De Onda Vean Como Esto Está Definido Como Como A Y aquí Aca Como B ¿Sí? Entonces Lo que vamos a hacer Pues es Definir Nuestras Eh Como podemos decirlo Las condiciones A la frontera ¿No? Podemos definirlo De esa forma ¿Sí? Entonces Sabemos Que Que Hay que encontrar Todas estas Con esta condición Con esta condición Inicial Y Este Que otra cosa Entonces Las componentes Tangenciales ¿Verdad? Las componentes Tangenciales De E Deberían De ser Continuas ¿Sí? Las componentes Tangenciales De Deberían De ser Continuas Pues en Esas Fronteras ¿Sí? Un poco Regresando A la Explicación Que daba Quién era Joel Creo ¿Verdad? Por ejemplo El campo En ZS Por ejemplo Debería ser Cero En Y Igual a Cero Y Igual a Cero Sería El Esta parte Que está Aquí ¿No? Como El fondo ¿Verdad? Fondo De la Pared ¿Bien? Este mismo Campo Sí Obviamente H ZS Es Cero ¿Sí? Este mismo Campo Es Cero En También Y Igual a B ¿Verdad? En Y Igual a B Sería Esta Parte Que está Aquí En El fondo Sería Esta Parte Que está Acá En El Borde Superior Borde Superior De la Pared Y Otra Cosa También Debería Ser Cero En X Igual A Cero ¿Sí? En X Igual A Cero Sería Esta Parte Que está Acá ¿Sí? Que Sería A La Derecha La Voy a poner Así Pero Esa En La Pared Z Z Cero También Debería Ser Cero En X Igual A En Esta Parte Que está Acá Sería Inferior Superior Derecha E Izquierda ¿Sí? A la Izquierda A la Izquierda Muy Bien Entonces Para Esto ¿Sí? Para Esto Vean Vamos Por ZS ¿Sí? Ahí Por ZS Está Aquí Para Esto Requiere Que En Esa Ecuación Las Constantes En X Ajá Y Ok Requiere Que En Esta Ecuación Las Constantes A Uno Y A Tres Sean Cero ¿Sí? O sea Donde Si consideramos Todo lo que acabamos De decir A Uno Debería ser Igual a A Tres Y esto Debería ser Igual a Cero ¿Sí? A Uno Debería ser Igual a Tres Y debería ser Igual a Cero ¿De acuerdo? Entonces Veamos ZS Por ejemplo Como función De X En Y Que vale Cero Como función De Z Debería ser En X Cero Z Entonces Debería ser A Tres Y Si A Uno Y A Tres ¿Verdad? Bueno Si es cierto Entonces A Tres Por A Uno Coseno De K Sub XX Más A Dos Seno De K Sub XX ¿Verdad? E A La menos Gamma Z Debería ser Cero Si Esto nos Forza A que A Tres Sea Cero ¿Verdad? Ahora En Cero En X Si ¿Dónde está? O sea Si uno toma en cuenta Esta expresión ¿Sí? Para los que Se perdieron un poco ahí Para cuando El campo En Z Es evaluado En Y Igual a Cero ¿Sí? Que sería Esta parte De acá ¿Verdad? En Y Igual a Cero Solo Esta parte Se salva Esto se va ¿Verdad? Entonces es Este el que Multiplica Todo esto O sea Sustituyen Y Igual a Cero Aquí Y Acá ¿Sí? Entonces nos Queda Esta Constante ¿Verdad? Multiplicando Todo esto Lo que nos Forza A decir Que esta Tiene que ser Cero Ahora Para esta Otra expresión Para X Igual a Cero ¿Sí? Bajo la Misma Analogía Pues tenemos Que La que se Salva Pues es A1 ¿Verdad? Sería A1 Que multiplica A A3 Coseno De calle Y Más Más A4 Seno De calle Y E A la Menos Gamma Z Igual a Cero ¿Sí? Esto por lo Tanto Forza que A1 Sea Cero ¿Sí? Entonces De aquí A1 Es igual A3 Y esto es Igual a Cero Por eso Esto de acá ¿No? ¿Sí? Ahora Cuando vale O sea EX Perdón EZ EZ S Con función De X Y Y Z Nos queda Con A1 Y A3 Como cero Nos queda Simplemente A2 Por A4 ¿Sí? A2 Por A4 Por El seno De KXX Vean A2 Por A4 El seno De KXX Por El seno De KYY E A la Menos Gamma Z E A la Menos Gamma Z ¿Sí? Entonces A esto A2 Por A4 Yo voy a llamar Simplemente La magnitud Del campo Que hace cero ¿Sí? Ahora Yo voy a evaluar Para Y igual a B Y para X igual a A Entonces EZS Para Función de X Y igual a B Y Z Me va a quedar Como Es cero Puedo llamarle Es cero Seno de KXX Seno de KYB De hecho lo voy a cambiar aquí B Y acá también B ¿Sí? E A la Menos Gamma Z Y cuando C Igualado A B Mi campo Vale cero Entonces Igual a cero Esto ¿Verdad? A2 Y a4 Ya no pueden Ser cero Esto es Igual a E cero ¿Sí? X Vale X También Entonces Lo que debería De ser cero Sería Este Producto Y va a ser cero Cuando KY Por B Se igual a un múltiplo De pi Por lo tanto KY Debería ser igual A N pi Sobre B ¿Sí? Muy bien Ya tenemos uno Muy importante Ahora para E ZS Cuando ahora X vale A Cuando X vale A Todo el campo También vale cero Vamos a ponerlo en verde Cuando vale A Cuando vale Y Cuando vale Z Esto es igual a E cero ¿Verdad? ¿Sí? Y me queda como Seno De K X A Seno De K Y Y Y Por E A A Menos Gamma Z Igual a cero Entonces ahora es este producto Donde KXX KXA Debería ser igual A otro M pi Por lo tanto KX Es igual a M pi Sobre A Entonces tengo dos ¿Verdad? Te lo voy a poner en verde Porque ahora le llamé Como ve En color verde Y a este Rojo ¿Sí? Entonces De esta forma Ponerlo por aquí Por lo tanto ¿Sí? El E El E Z ZS Como función De X Y Y Z Debería ser igual A un A dos Por A cuatro Que es cero E A la menos Gamma Z ¿Sí? El seno De KXX Pero Perdón El seno Si de KXX Pero KX es M pi Sobre A El seno De M pi Sobre A X Por el seno Ahora De N pi Sobre B Y Vean que importante Espresión es esta ¿Sí? Porque A y B A y B ¿Verdad? Son las dimensiones Ahora sí De nuestra guía de onda ¿Sí? A y B Son las dimensiones De la guía de onda En gamma Están expresadas Las K ¿Sí? O las betas ¿Sí? Y Este Esto debería de Tener Ciertas soluciones Conforme M y N Van agarrando O van tomando valores ¿Verdad? Diferentes de cero ¿Sí? O igual a cero También ¿Verdad? Entonces Pues esto es muy importante Otra cosa importante Que hemos Llegado O podemos concluir De esto Es que si Si H cuadrada Que era igual a Gamma cuadrada Más K cuadrada Y esto era igual a X cuadrada Más K Y cuadrada Pues ya sabemos Quien es K X y K Y Entonces esto Puede ser Esto es igual Forzosamente a M pi Sobre A Al cuadrado Más N pi Sobre B Al cuadrado ¿Sí? Entonces Este Y así Lo que hay que hacer ahora Es Considerar Esta nueva expresión De EZS Para modos Transversales Magnéticos ¿Sí? En donde HZS cero Y Llamar A mis cuatro Ecuaciones Que están aquí Y vean como Si HZS cero Esto se puede ir ¿Verdad? Esto se puede ir En la tarea También el HZS Se puede ir De EYS Este de acá se va Y en la tarea Para HYS Este también se iría ¿No? Y solo me tendría Que quedar Con EZS ¿Sí? Y tendría que Sustituirlo aquí Acá Acá Y acá ¿De acuerdo? Y tendría que aplicar La parcial Respecto a X o a Y Correspondiente Y me tendrían Que dar Las cuatro Nuevas ecuaciones Que me definen Ahora Los perfiles De los campos Electromagnéticos Perdón Eléctrico Y magnético ¿Sí? Para el caso Dos O a ver ¿Cuál es el caso Este? Para el caso Tres En el que Hablamos de un modo Transversal Magnético ¿Sí? Y de la misma forma Vamos a hacerlo Para un transversal Eléctrico ¿De acuerdo? Muy bien Entonces me parece que Por el momento Podemos Dejarlo aquí Creo que Es un gran avance Porque Estamos Primero Fuimos capaces De definir Las cuatro Categorías Dentro De la clasificación De modos Transversales Eléctrico Modos Transversales Magnéticos Modos Híbridos O Modos En donde Simplemente Transversal Electromagnético Donde No se soporta Ninguno De los dos Ninguno De los dos Combinaciones Transversales ¿Verdad? Y Vimos el caso En el que O empezamos ¿Verdad? Explorando El transversal Magnético ¿Sí? Ya les tocará A ustedes Encontrar Las expresiones Para EYS Y HYS Yo La siguiente clase Las voy a poner Pero será Parte de su ejercicio Les decía Estas expresiones Que previamente Habíamos Establecido Por ejemplo Para HYS Pues no No aportan Mucho Porque Este debería Ser Debería estar En función De EZS Que si está Y por acá Debería estar HZS ¿Sí? Porque EZS Y HZS Fueron previamente Definidos De esta manera Con funciones De seno Y cosenos ¿Sí? Entonces Es por eso La tarea Para encontrar El EYS Y el HYS Propios ¿Sí? Muy bien Entonces creo que Fue un avance Importante Aplicaremos Aplicaremos De compartir En este momento Gracias por Su atención Y nos vemos En la siguiente clase ¿Sí?